hola qué tal cómo están el día de hoy voy a hacer una carne de res muy sencilla y fácil porque ya se me hizo tarde y este pues ahorita estoy comprando la carne que esté más en oferta en especial es la que agarro y en y la estoy haciendo en cuadritos en pedacitos así de este tamaño pequeñitos son tres libras de carne y las voy a la voy a cortar toda en cuadritos creo que ya está la carne picada la basamos en una sartén tapamos la sartén y dejamos ahí cociendo a fuego medio mientras tanto voy a triturar aquí cuatro ajos grandes bien trituraditos ya que trituramos el ajo le voy a poner media cucharadita de comino molido y le voy a poner pimienta la pimienta es el gusto esa póngale usted si le gusta que le dé el picorcito de la pimienta pues póngale también una media cucharadita yo no lo voy a poner tantísima con esa ya está bien luego le voy a poner una tapita de vinagre y le voy a poner un poco de agua aquí la carne ya está empezando a soltar su jugo y aquí le voy a agregar lo que molimos lo que los ingredientes que juntamos anteriormente el ajo el comino la pimienta el vinagre con agua y lo vamos a dejar que se cocine con esos sabores hasta que la carne esté blandita ya que revolvimos muy bien volvemos a tapar y dejamos ahí mientras que la carne se cocina vamos a vamos a partir una cebolla esta cebolla es grande entonces yo voy a usar la mitad de la cebolla la parto a la mitad y luego la hago en la parto en gajos así así como estos la mitad de la cebolla luego tengo estos dos chiles y medio jalapeños y esto los voy a hacer así como que en rajitas así los voy a partir los tres chiles bueno aquí la carne ya ya está lista yo creo que ya está porque su jugo ya se está secando así ya en el tenedor muy fácilmente ya sus jugos se sacaron casi por completo y es aquí donde le voy a poner un poquito de aceite alrededor de unas dos cucharaditas de aceite vamos a dejar que se seque completamente el jugo ya que se secó bien este el caldito de la carne le voy a poner una cucharadita esta cucharada esta es una cucharada sopera de salsa de soya salsa de soya lo enviamos para que se integre muy bien con la carne y aquí vamos a agregar también la cebolla que ya tenemos en rodajas y los tres chiles jalapeños ya solo por último me falta nada más agregar la sal ya sabe que la sal pues siempre debe ser a su gusto hay personas que no le ponen sal hay personas que le ponen demás de sal bueno eso depende del gusto depende de su paladar depende de su gusto aquí vamos a seguir meneando para que se fría bien la cebolla y el chile y bueno pues esta esta carne ya ya está lista para la hora de la comida se va perfecta de sal y de todos los sabores y pues yo la voy a acompañar con una calabacita a la mexicana hoy mi cosecha dio bastantes calabacitas y estas ya son las últimas pero esta receta ya la tengo por ahí aquí mismo en mi canal por si gusta verla la voy a dejar en la cajita de descripción calabacita con carnita de res y eso es todo muchas gracias por ver el video espero que les guste nos vemos en el próximo video gracias gracias